Bueno, pues bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí. Como saben, bueno, voy a hacer antes un spoiler. El día 20 de diciembre tenemos en el campus de la Universidad Francisco Marroquín una película documental. Están todos invitados. Se llama Venezuela en populismo, un documental de Carlos Soteiza. Pero oficialmente, el día de hoy, cerramos el ciclo de conferencias del año 2018. El año 2018 ha sido un año lleno de retos, con cambios en el Instituto Juan de Mariana. Más de 40 eventos, más de 1.000 visitantes han pasado por los distintos actos. Y siempre es tradición invitar aquí, en la última conferencia, en la conferencia de cierre, al doctor Juan Ramón Rayo. Como saben, director del Instituto Juan de Mariana, he heredado el puesto. Me siento un poco anonadado. Aquí Irún y yo estamos llenos de retos y de nervios, pero también con muchas ganas. Y, obviamente, con un profundo deseo de cumplir la misión del Instituto Juan de Mariana, que es la promoción in extenso de la libertad. Pero Juan Ramón no necesita presentación. Juan Ramón es uno de esos economistas de referencia. Su trabajo de investigación, de divulgación, su impacto fuera y dentro de nuestras fronteras está reconocido y, obviamente, es, sin lugar a dudas, uno de los mejores economistas de la escuela austriaca existentes a nivel global a día de hoy. El tema que va a tocar va a enfadar, a lo mejor, a los austriacos. El título de la ponencia es que pueden aprender los austriacos de los keynesianos, pero, como siempre, en el Instituto Juan de Mariana esperamos disfrutar de una conferencia y de un diálogo posterior en libertad y siempre de manera civilizada. El ejercicio tendrá una duración, como siempre, aproximadamente de una hora. La conferencia de Juan Ramón será aproximadamente de una hora, a lo mejor un poquito más. Y luego dejaremos 30-40 minutos para preguntas y respuestas para la interacción. Una vez acabe todo el ejercicio, nos iremos a la cena de Navidad, como andan los cánones, a disfrutar de una buena comida y de una buena tertulia entre todos nosotros. Les pido un caluroso aplauso para Juan Ramón. Juan Ramón, esto es tu casa. Yo tengo un gusto de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por las muy cálidas palabras. Nada, simplemente aprovecho la tribuna para desearos la mayor de las suertes y de los éxitos en esta nueva andadura del Instituto, porque vuestros éxitos serán los éxitos de todos los liberales y, por tanto, también de la libertad de todos los españoles. Así que muchísimos éxitos y felicidades por lo que ya estáis haciendo. Efectivamente, el título de mi charla es ¿Qué pueden aprender los austríacos de los keynesianos? Bueno, sí, entiendo que muchos austríacos querrían que, básicamente, la charla fuera esto. Es decir, una hoja en blanco y que, bueno, pues concluyéramos aquí y ya nos pudiéramos ir a cenar. Bueno, pero no, creo que los austríacos pueden aprender bastante de los keynesianos sin que eso signifique que las principales conclusiones de la teoría austríaca y, muy en particular, de la teoría austríaca del ciclo económico sean equivocadas. Yo sigo sosteniendo, sigo suscribiendo la idea de que el grueso de la teoría austríaca del ciclo económico explica, como ninguna otra teoría, como ningún otro modelo, por qué suceden recurrentemente fluctuaciones cíclicas. Pero creo que se puede añadir bastante realismo y bastante prudencia en algunas de las conclusiones si incorporamos algunos elementos keynesianos. Y, al respecto, dos cautelas. Estoy utilizando keynesiano en un sentido relativamente amplio. No todas estas ideas fueron suscritas por Keynes. Algunas son suscritas por neo-keynesianos, otras por post-keynesianos y, por tanto, no estoy hablando únicamente del Keynes de la teoría general. Y luego, también, otra cautela. Hay algunos austríacos que ya han incorporado algunas de estas ideas en sus análisis. Por tanto, voy a presentar quizá una visión simplificada o muy tradicional de lo que es la teoría austríaca del ciclo económico y aquellos austríacos que hayan incorporado muchas de estas ideas, chapó por ellos y felicidades. Pero creo que, en general, la narrativa austríaca básica está ausente o está carente de muchas de estas ideas. Entonces, he clasificado las ideas keynesianas que son, creo, relevantes. Puede que haya otras, pero el tiempo es el que tenemos, en dos grupos. Uno, las ideas que son relevantes para complementar la explicación del boom, la explicación del auge insostenible, y las ideas que son importantes para complementar la depresión, la subsiguiente caída del boom insostenible. Creo que el primer grupo aporta, como digo, realismo a las principales conclusiones austríacas, a la descripción que hace del boom, creo que refuerza muchas de las tesis austríacas incorporar estas ideas. Las segundas creo que nos permiten ser más prudentes a la hora de realizar determinados pronósticos sobre cómo se sale de la depresión. Ya lo comentaré, pero en particular creo que añaden cautela acerca del riesgo de depresión secundaria y, por tanto, del riesgo de que la depresión no termine rápidamente, sino que se agrave más allá de lo estrictamente necesario. Pero empecemos. Ideas importantes para explicar el boom. La primera idea es que la oferta agregada no es totalmente inelástica, como les gusta describirla a los austríacos. Los austríacos tienden a pensar que no es posible incrementar en nada la oferta agregada una vez ya hay pleno empleo de los recursos. Y puede ser que no haya pleno empleo de los recursos, puede ser que haya desempleo, pero incluso, aunque haya pleno empleo de los recursos, cabe incrementar la oferta agregada dentro de ciertos límites. ¿Por qué? Pues porque podemos incorporar más horas de trabajo o más horas de utilización del capital al proceso productivo. ¿Cómo podemos incorporar más horas de trabajo? Pues incorporando a población inactiva. Hay gente que no está trabajando porque no quiere trabajar, o hay gente que trabaja un determinado número de horas porque no quiere trabajar más horas, y si se las remunera suficientemente, pueden estar dispuestas a incrementar su oferta de horas de trabajo, lo cual permite producir más. De la misma manera, ¿cómo podemos incorporar un mayor uso del equipo de capital? Pues usándolo también durante más horas o incluso despreocupándonos de mantenerlo y de reponerlo. Por tanto, podemos exprimirlo más. Otra cuestión es que este aumento de la oferta agregada sea sostenible en el tiempo o no, y quizá el incremento de la oferta siembre las semillas de su propia destrucción más adelante, pero cerrarse a analizar que durante un tiempo la oferta agregada puede aumentar más de lo que en un determinado momento garantiza el pleno empleo de los recursos, o un determinado pleno empleo de los recursos, y pensar que no existe ningún margen de capacidad ociosa, es desde luego simplificar, y creo que algunas de las dinámicas del boom las oculta. Entonces, si hay aumentos salariales o hay aumentos de los beneficios esperados, la oferta agregada sí puede incrementarse a corto plazo. Segunda aportación que puede ser valiosa, los determinantes de los tipos de interés. La teoría austríaca suele decir que los tipos de interés o incluso el tipo de interés depende sólo de la preferencia temporal. Esto, de nuevo, es una simplificación. La preferencia temporal, evidentemente, contribuye a determinar los tipos de interés, pero no es el único elemento que influye en los tipos de interés. Como mínimo hay dos otros elementos, y me refiero a tipos de interés reales, es decir, incluso dejando de lado la prima por inflación y deflación. Por un lado, la versión al riesgo, esto sería una aportación de Frank Knight, no de los keynesianos, pero por otro, la preferencia por la liquidez. En los tipos de interés también influye cuánto valoren los agentes económicos su posición de liquidez. Sin tener en cuenta la preferencia por la liquidez, no podemos explicar la pendiente positiva o ninguna pendiente de la curva de rendimientos. Es decir, como sabéis, la curva de rendimientos pone en relación el plazo de un activo con el tipo de interés que se paga por ese activo. La forma normal de la curva de rendimientos es esta que tenéis aquí, es una forma creciente, a mayor plazo, mayor tipo de interés. Pero, sin preferencia por la liquidez, no conseguimos explicar por qué esos diferenciales positivos no se arbitran. Es decir, por qué hay gente que no se endeuda a tipos bajos para invertir a tipos altos y, por tanto, aplanar la curva. Es justamente el riesgo de refinanciación y, por tanto, que los agentes valoren su posición de liquidez y no exponerse a quedarse ilíquidos, lo que lleva a que existan márgenes, spreads temporales que no son arbitrados. Por tanto, en la medida en que la curva de rendimientos es un elemento imprescindible para explicar el ciclo y que, sin complementar la idea del interés con la versión al riesgo y, sobre todo, con la preferencia por la liquidez, no podamos explicar la forma normal de la curva de rendimientos, pues introduce otro corsé a la explicación tradicional austríaca. Por cierto, tan es así que para Rothbard, por ejemplo, la forma normal de la curva de rendimientos es plana porque no incorpora nada de preferencia por la liquidez. Tercer elemento que es importante, la distinción entre los tipos de interés y la tasa de ganancia, hospital disponible. Pero hay que distinguir ambos conceptos. El tipo de interés es el retorno mínimo que exige el ahorrador para retrasar su consumo, asumir riesgos o deteriorar su liquidez. Y la tasa de ganancia es simplemente el retorno esperado por una inversión. Y tasa de ganancia y tipo de interés interactúan y están en gran medida codeterminados. Si descubrimos nuevas inversiones extraordinariamente rentables, habrá una demanda adicional de capital para emprender esas inversiones. Si demandamos más capital a los ahorradores, el tipo de interés marginal que exigirán esos ahorradores subirá. Y de la misma manera, si se hunde la rentabilidad de las inversiones, como no habrá lugares en los que invertir, no habrá demanda de ahorro y, por tanto, los tipos de interés tenderán a caerse o a reducirse. Entonces, esto también implica que no hay una relación unívoca entre tipos de interés y prosperidad económica. Como bien sabéis, los austríacos suelen decir a menor preferencia temporal, menores tipos de interés y mayor acumulación de capital. Por tanto, el crecimiento económico depende de que los tipos de interés sean bajos porque la preferencia temporal es baja. Esta relación, que otros austríacos ya han corregido, por ejemplo, Hulsman, es simplificadora. Es verdad que una baja preferencia temporal puede generar un alto volumen de ahorro y si las oportunidades de inversión son superiores al tipo de interés, es decir, si la TIR es superior al tipo de interés determinado por ese alto volumen de ahorro, habrá un alto volumen de inversión y, por tanto, crecimiento. Pero fijaos que la hipótesis implícita en este razonamiento es que la TIR supera el tipo de interés, es decir, que hay inversiones rentables en las que podemos invertir nuestro ahorro. Pero se puede dar la circunstancia de que haya una baja preferencia temporal y, por tanto, un alto volumen de ahorro, pero que no haya inversiones en las que invertir rentablemente ese alto volumen de ahorro. En ese caso, tendremos un bajo volumen de inversión, es decir, un alto volumen de atesoramiento y no tendremos crecimiento económico debido a la inversión. O se puede dar también el caso de que haya una alta preferencia temporal, pero que, a pesar de la alta preferencia temporal, la TIR sea superior al tipo de interés. En ese caso, seguiríamos teniendo un alto volumen de ahorro. Imaginad que hay una revolución tecnológica, ofrece rentabilidades gigantescas y, por tanto, todo el mundo, para aprovechar y capitalizar esas oportunidades gigantescas, nos ponemos a ahorrar. Evidentemente, los tipos de interés se dispararán, porque para que nosotros proporcionemos una cantidad adicional de ahorro, exigiremos un retorno mínimo muy alto, pero ese alto tipo de interés será compatible con un alto volumen de inversión y, por tanto, con crecimiento. Será el síntoma de una economía dinámica que tiene tantos proyectos donde invertir que agota rápidamente el volumen de ahorro disponible. Y luego también se puede dar el caso, claro, de una alta preferencia temporal, donde la TIR disponible sea inferior al tipo de interés, por tanto, bajo volumen de ahorro, bajo volumen de inversión y de crecimiento económico. Bien, que sería la contraparte de la tesis austríaca tradicional. Bien, cuarta aportación keynesiana importante, la oferta endógena de crédito. La tradición austríaca suele decir que los bancos captan depósitos para prestar y que los agentes, los prestatarios, responden de alguna manera pasivamente a esa mayor oferta exógena de crédito. Los bancos captan depósitos, gracias a que tienen muchos depósitos, prestan mucho y al prestar mucho siempre hay gente dispuesta a endeudarse y a absorber ese volumen de crédito creciente. Esta descripción es enormemente problemática, bueno, tan problemática como que es falsa, porque los bancos no captan depósitos para prestar. Los bancos crean depósitos al prestar. Los bancos no prestan sus reservas de liquidez. Los bancos no prestan sus reservas de tesorería. Los bancos no necesitan captar tesorería para ofrecer esa tesorería en préstamo. Lo que hacen los bancos es prestar su propia deuda y crean la deuda para prestar. Es verdad que necesitan tener tesorería y es verdad que en ocasiones captan depósitos para mejorar su liquidez y tener más margen para prestar. Pero una cosa es que tengan un problema de liquidez y para poder expandir su capacidad de crédito necesiten captar liquidez y otra muy distinta, que estén restringidos o contingentados a la tesorería que captan vía captación de depósitos para poder prestar. Entonces, si los bancos lo que hacen es crear depósitos cuando prestan, fijémonos que la cuestión clave será si hay deudores potenciales que se quieran endeudar al tipo de interés al que los bancos están dispuestos a prestarles. Y para que haya gente que esté demandando crédito de los bancos, esa gente tiene que localizar en la economía oportunidades de inversión donde la TIR sea mayor al tipo de interés. Es decir, donde la tasa de retorno de las inversiones sea mayor al tipo de interés. Si no, esa gente no querrá endeudarse, no demandará crédito de los bancos y, por tanto, los bancos no podrán incrementar la oferta crediticia y, por tanto, la oferta de depósitos. Porque sólo crecen los depósitos cuando se presta, no al revés. Por tanto, la cuestión clave que debería analizar un austríaco no es cuánto volumen de crédito crean los bancos, sino las condiciones en las que los bancos están dispuestos a ofrecer financiación a un determinado tipo de interés. Por ejemplo, si los bancos deterioran su liquidez arbitrando la curva de rendimientos para rebajar el tipo de interés al que están dispuestos a prestar, evidentemente, al bajar el tipo de interés por deteriorar su liquidez, afluirán nuevos demandantes de crédito que querrán aprovechar ese tipo de interés más bajo y eso permitirá que los bancos presten más y que, por tanto, incrementen el volumen de depósitos. Pero no es al revés. No es que haya un proceso automático por el cual se multipliquen los medios de pago y eso genere ya automáticamente la aparición de inversiones y de potenciales deudores en el mercado. No, es un proceso bastante más complicado y por eso hay ocasiones donde, aunque los bancos bajen los tipos de interés, si no hay oportunidades de inversión en la economía no habrá demanda de crédito y si no hay demanda de crédito no habrá oferta de crédito y, por tanto, no habrá aumento del número de depósitos. Quinto elemento keynesiano relevante, el multiplicador del gasto. Esto es casi una herejía, ¿no? Decir que el multiplicador del gasto puede tener algún tipo de relevancia. La tradición austríaca tiende a desdeñar el multiplicador del gasto como un mero automatismo matemático que únicamente contribuye a elevar los precios de los bienes y que no afecta a los patrones de producción. Yo creo que esto es una... Ni siquiera luego los austríacos cuando razonan lo aplican tal cual, pero creo que ponerse de nuevo ese corsé teórico les impide visibilizar la riqueza de la teoría austríaca para explicar las distorsiones en la estructura productiva. Vamos a ver, el multiplicador del gasto simplemente implica que si yo aumento la inversión, como al aumentar la inversión estoy aumentando las rentas en la economía, estoy contratando, por ejemplo, trabajadores, estoy haciendo pedidos a los proveedores y por tanto esos proveedores tienen nueva renta, estoy haciendo ganar más dinero a otras empresas y esas empresas pueden repartir dividendos entre sus accionistas, como al gastar en inversión genera nuevas rentas, parte de esas rentas se van a transformar en consumo y por tanto habrá un consumo derivado del incremento inicial de la inversión. Por tanto, más inversión o alternativamente más gasto público genera nuevas rentas y esas nuevas rentas generan consumo derivado. Por tanto, si el nuevo gasto se financia con nuevo crédito, el multiplicador tendrá, desde luego, una influencia expansiva sobre la economía y no cabe decir que el multiplicador solo afecte a los precios porque eso parte de presuponer que la oferta agregada es absolutamente inelástica, es decir, que aunque financiemos, por ejemplo, la inversión con crédito no cabe influir o incrementar la producción en otros sectores de la economía. Perfectamente cabe incrementar la inversión en otros sectores de la economía, por ejemplo, incorporando un mayor número de trabajadores o usando más intensivamente las máquinas y en todo caso, aun cuando supusieramos una oferta agregada totalmente inelástica, el multiplicador lo que sí haría es cambiar los patrones de producción, es decir, en qué producimos y en qué no producimos. Si el gasto se concentra en un sector de la economía, ese sector de la economía por puro efecto cantillón va a terminar influyendo a los sectores que son, por un lado, complementarios a eso en términos productivos, industria de la construcción que necesita azulejos, cemento, maquinaria, pues esos sectores serán los que se desarrollen y a su vez complementarios si lo queréis en el consumo, es decir, las rentas que genere ese sector en sus trabajadores, por ejemplo, van a determinar que se incremente la producción en determinadas industrias de consumo y no en otras. Si los trabajadores de la construcción quieren consumir más camisas o más viajes a París, pues esos serán los sectores de la economía que crecerán, ya digo, a costa de otros si presuponemos una oferta agregada totalmente inelástica. Y eso es importante porque hay críticas a la teoría austríaca que no tienen, a mi juicio, demasiado sentido, pero que dicen los austríacos no son capaces de explicar por qué cuando llega la crisis los únicos sectores que caen son aquellos que directamente se inflaron por la burbuja. Por ejemplo, el sector de la construcción. En España no sólo cayó el sector de la construcción, cayeron muchos otros sectores con la crisis. Pero claro, porque los otros sectores dependían del sector de la construcción a través de las rentas que se generaban en el sector de la construcción y por eso es importante incorporar el multiplicador del gasto para entender cómo el crédito se puede introducir en una parte de la economía pero va afectando y va contaminando a toda la demás. Insisto, hablar de multiplicador de gasto no significa hablar de la sostenibilidad de los patrones multiplicados por el multiplicador. Simplemente pone de manifiesto que la nueva inversión o el nuevo gasto genera nuevas rentas y eso influye en el resto de la economía. Luego, principio de aceleración de la inversión. El principio de la aceleración de la inversión básicamente lo que dice es que un aumento del consumo en una parte de la economía genera aumentos sobreproporcionales de la inversión en esa parte de la economía. Es decir, que si una empresa vende más tenderá a invertir bastante más para atender ese consumo adicional. La teoría o la tradición austríaca tiende a negar el principio de aceleración de la inversión porque cree que no es posible aumentar la inversión sin que haya un aumento previo del ahorro. Pero en la medida en que el aumento del consumo recordad el consumo puede aumentar como consecuencia del efecto multiplicador aumenta la inversión con crédito en el sector de la construcción y los trabajadores de la construcción consumen más. Con lo cual en las industrias donde consumen más esos trabajadores esas propias industrias estarán interesadas en que bueno, si consideran que ese aumento del consumo no es un aumento transitorio sino que va a ser sostenido en el tiempo van a intentar esas industrias que han recibido el nuevo gasto salarial van a intentar incrementar su capacidad productiva para atender el mayor consumo futuro y por tanto la inversión en esas industrias por supuesto que puede incrementarse bueno, se va a incrementar y se puede incrementar más que sobreproporcionalmente ya digo si hay un aumento de las expectativas de consumo futuro y además ese aumento de la inversión podrá financiarse si hay cierto margen para incrementar como digo la oferta agregada y además fijaos que aquí hay una dinámica entre el efecto multiplicador y el principio de la aceleración de la inversión que es una dinámica que en su momento ya estudia Samuelson pero que desde luego no la conecta con la tradición austríaca que es algo que podríamos llamar un aparente claramente aparente círculo real virtuoso de la expansión crediticia más inversión a través del efecto multiplicador más consumo derivado y más consumo derivado a través del principio de aceleración de la inversión más inversión derivada y más inversión derivada a través del efecto multiplicador más consumo derivado por tanto eso explica por qué incluso pequeñas expansiones crediticias pueden tener efectos muy grandes sobre el conjunto de la economía porque se desata una dinámica si lo queréis burbujística en los distintos sectores de la economía además creo que este estudio del círculo real virtuoso de la expansión crediticia es importante porque una vez nos damos cuenta de que la inversión aumenta originalmente en llamémosle así sectores intensivos en capital y que la inversión derivada por el principio de aceleración aumenta en sectores cercanos al consumo en un caso aumentamos el ladrillo en el otro aumentamos la inversión en aquellas industrias que tratan de producir bienes de consumo para los nuevos consumidores creo que este es el germen de lo que los austríacos llaman el efecto Ricardo el efecto Ricardo básicamente lo que viene a decir es que el incentivo o que la expansión crediticia incentiva a la economía en producir cada vez más a largo plazo pero en cambio las rentas derivadas de esa expansión crediticia presionan a la economía para que produzca cada vez más a corto plazo y ahí hay una contradicción que como no hay abundancia infinita de recursos termina colapsando en forma de depresión bien y el último principio keynesiano la última aportación keynesiana que es relevante para explicar el boom es el acelerador financiero el acelerador financiero es una idea que populariza Bernanke y básicamente lo que viene a decir es como en todo proceso de crédito de concesión de crédito hay una asimetría de información es decir el deudor sabe si es solvente pero el acreedor no sabe si su deudor es solvente hay una mayor propensión a extender crédito y extender más crédito a aquellos agentes que tengan unos elevados fondos propios porque de alguna manera los fondos propios absorben en primer lugar las pérdidas derivadas de la actividad con lo cual si hay un incremento del valor de los activos y por tanto los fondos propios de los propietarios de esos activos se elevan esos agentes económicos que tienen activos cuyo valor se ha incrementado tendrán una mayor capacidad de endeudamiento entonces la teoría austríaca como no presta mucha atención a las asimetrías de información en la concesión del crédito en mi opinión porque no terminan de entender que son bancos creen que los bancos son almacenes de dinero y por tanto tampoco se dan de preocupar por si los bancos están reduciendo asimetrías de información o no pues tampoco se dan cuenta de que estas asimetrías son relevantes para explicar los procesos del flujo de crédito entonces el acelerador financiero claramente existe es decir un mayor valor de los activos reales o financieros facilita la concesión de crédito hacia los titulares de esos activos reales o financieros en España lo vimos muy claramente con la burbuja inmobiliaria la concesión de crédito elevaba los precios de los inmuebles y en la medida en que aumentaban los precios de los inmuebles la gente tenía mayor capacidad de apalancamiento porque podía aportar como colateral para la hipoteca y muebles que eran más caros entonces fijaos como también podemos integrar el círculo virtuoso anterior el círculo real virtuoso anterior en si lo queréis un círculo virtuoso financiero más amplio más crédito incrementa la inversión la inversión aumenta el consumo el consumo aumenta la inversión la inversión aumenta el consumo es decir hay un boom económico real y ese boom económico real se traduce en mayores rentas futuras para todos los agentes por tanto mayores rentas futuras significa activos más valiosos suben las acciones en bolsa suben el precio de los inmuebles etcétera y ese mayor ese aumento del valor de los activos permite que todavía se conceda más crédito contra esos activos vía acelerador financiero y ese mayor volumen de crédito ¿qué hace? relanza todavía más el círculo real virtuoso porque más crédito más inversión más consumo más inversión más consumo más beneficios mayor precio de los activos más crédito más inversión más consumo etcétera por tanto el acelerador financiero es muy relevante para explicar las dinámicas de alimentación positiva del boom crediticio más allá de la expansión crediticia inicial como digo creo que hasta aquí nada de lo que he explicado se puede decir que contradiga a la teoría austríaca tradicional del ciclo económico simplemente creo que la enriquece mostrando nuevos canales y nuevos circuitos por los que las intuiciones muy valiosas de la teoría austríaca se materializan en el caso de las ideas que voy a exponer a continuación sí que creo que hay varios matices importantes a efectuar a la teoría austríaca del ciclo económico por lo siguiente primero si incorporamos el multiplicador del gasto el principio de aceleración de la inversión y el acelerador financiero en las depresiones entenderemos por qué las depresiones ya de entrada son tan brutales en lugar de tener un círculo real virtuoso tenemos un círculo real vicioso menos inversión a través del efecto multiplicador es decir si despedimos a los trabajadores por ejemplo es menos consumo derivado ese menor consumo derivado en las industrias que recibían el gasto de los trabajadores de la construcción es también menor inversión en esas industrias y además menor inversión sobreproporcional porque si se ha sobreinvertido antes ahora se cortocircuita absolutamente cualquier nueva inversión entonces esa menor inversión derivada a través del efecto multiplicador también es menos consumo derivado etcétera entonces eso es un círculo real vicioso pero si lo integramos en la idea del acelerador financiero fijaos que esa contracción de la actividad real irá de la mano de un hundimiento del valor de los activos con lo cual ese hundimiento del valor de los activos significará menos crédito generará un círculo real vicioso provocará la caída del valor de los activos a través del acelerador financiero descapitalizará a los agentes económicos que se podrán endeudar menos y como se pueden endeudar menos se endeudarán menos para invertir menos se relanzará círculo real vicioso se hundirá todavía más el valor de los activos etcétera es decir la demanda agregada y esta es la idea keynesiana la demanda agregada consumo e inversión debido tanto a las dinámicas del multiplicador y del principio de aceleración y también del acelerador financiero consumo e inversión se desploman durante las depresiones y en cierto modo uno podría decir que este desplome es necesario y es saludable porque todas las dinámicas que hemos visto antes eran dinámicas que distorsionaban la estructura productiva que descoordinaban ahorradores e inversores esa es la gran laguna que Keynes no llega nunca a plantear es decir que ahorro e inversión no son dos masas homogéneas que tienen que cuadrar sin más sino que son distintos perfiles intertemporales de preferencias a lo largo del tiempo y de capacidades productivas a lo largo del tiempo que tienen que estar coordinadas y si no lo están hay que reajustarlo pero lo que sí es cierto es que en la depresión justamente por todos los errores acumulados previamente y por estas dinámicas la demanda agregada se desploma y como digo podemos decir que esta depresión es saludable pero esto sería lo que podríamos llamar depresión primaria y el problema es que hay razones para pensar que se puede generar una depresión secundaria es decir una depresión mayor que la estrictamente necesaria para corregir los errores previos que se acumularon durante el boom y cuáles son las razones que pueden llevarnos a pensar que se puede generar una depresión secundaria son razones que en la literatura keynesiana creo que también aparecen por un lado las rigideces nominales la tradición austríaca suele ignorar que no todos los precios son igualmente flexibles ni al alza ni a la baja porque de alguna manera bueno creo que idealiza en gran medida el mercado hasta el punto de pensar que no hay costes de transacción ni costes de coordinación entre los agentes y que por tanto si hace falta bajar los precios los precios todos pueden bajar cuando sea necesario pues estas rigideces tienen sin embargo que por ejemplo los salarios no se puedan reducir fácilmente tienen sin embargo implicaciones importantes durante una depresión si se contrae la demanda agregada hay algunas industrias que tratarán de hacer frente a esa contracción de la demanda agregada como reduciendo precios pero si esas industrias no pueden reducir sus costes ante la reducción de precios ante lo que nos encontraremos es ante una destrucción extraordinaria e innecesaria del tejido productivo no digamos ya si encima los costes siguen subiendo eso es por ejemplo lo que sucedió en España en el año 2009 y 2010 se caía caía a plomo la demanda había que bajar los precios para ganar competitividad y los salarios seguían creciendo esa destrucción de tejido productivo por falta de flexibilidad de precios en gran medida es una destrucción innecesaria de actividad productiva si los precios fueran más flexibles no haría falta que muchas de las industrias que caen por esa falta de flexibilidad de precios cayeran luego la espiral deuda-deflación que es como como bien sabréis una idea que aporta Irving Fischer que luego algunos poskinesianos la han tomado y creo que es correcta por ejemplo Heimann Minsky la toma la tradición austríaca de nuevo no suele tomar en consideración la espiral deuda-deflación porque no analiza con demasiada profundidad las rigideces de precios pero la deuda el principal de la deuda es una magnitud que permanece nominalmente fija haya inflación o haya deflación evidentemente cuando hay inflación eso significa que el deudor gana porque la magnitud real de lo que debe se reduce pero a su vez cuando hay deflación eso significa que el deudor pierde entonces una deflación interna de ingresos algunas rentas caerán ya sean beneficios empresariales con los que se intentaba pagar la deuda o incluso si algunos salarios no son absolutamente rígidos y se reducen o siendo rígidos el trabajador se va al paro y se queda sin renta pues esa deflación interna de ingresos reducirá la capacidad de repago de la deuda contraída en el pasado muy sencillo es decir si vosotros tenéis una deuda de un millón de euros y vuestros ingresos salariales son 100.000 euros al año debéis 10 años de vuestro salario si vuestro salario cae a 50.000 debéis 20 años de vuestro salario por tanto vuestra solvencia relativa se erosiona con el ajuste necesario de de precios y de salarios y eso puede desatar una espiral de impagos y liquidaciones que exacerban todavía más la liquidación es decir si hay empresas que debido a que bajan el precio para intentar vender lo mismo que antes no ingresan lo suficiente como para pagar la deuda y como consecuencia de esa falta de ingresos para pagar la deuda la empresa quiebra y tiene que liquidar todos sus inventarios de bienes o todos sus activos todos esos precios todavía caen más y por tanto las dinámicas anteriores del círculo real vicioso y el círculo financiero vicioso se realimentan si caen el precio de los activos el acelerador financiero permite que los agentes se endeuden todavía menos que antes si la empresa quiebra deja de invertir y por tanto todo el consumo derivado de esa inversión y también la inversión derivada de ese consumo se contraen bien luego también hay que tener presente la desintermediación financiera hemos dicho que la espiral deuda deflación puede generar impagos adicionales adicionales a los impagos que ya se tienden a producir durante la depresión esos impagos pueden dar lugar a quiebras de intermediarios financieros y esas quiebras de intermediarios financieros son problemáticas de nuevo la tradición austríaca creo que no se interesa demasiado por la intermediación o la desintermediación financiera porque de nuevo en cierto sentido y esto me parece muy sorprendente dentro de la teoría austríaca que enfatiza siempre tanto los problemas de conocimiento y los problemas de coordinación a partir del conocimiento parcial no se plantea que pueda haber problemas a la hora de coordinar distintas magnitudes de ahorro e inversión y por tanto no llega a entender la necesidad de que haya especialistas que cojan distintos perfiles de ahorro y los conecten con determinados perfiles de inversión pero esos especialistas existen y existen por buenas razones entonces ¿qué pasa si esos especialistas bancos para entendernos pero no tendrían por qué ser solo bancos si esos intermediarios que están muy apalancados y que a su vez tienen muchos derechos de cobro contra deudores ¿qué pasa si empiezan a experimentar impagos en sus derechos de cobro? pues que muy probablemente quiebren y si quiebran los austríacos suelen decir no pasa nada porque bueno ya surgían otros bancos que hagan esa tarea no pasa nada porque una empresa quiebre esto es problemático por dos razones primero si un banco quiebra una gran cantidad de sustitutos monetarios es decir de sus depósitos se destruyen y eso puede ahondar la deflación previa que estábamos mencionando y por tanto la espiral de deuda deflación pero por otro y es lo que me interesa comentar aquí puede desintermediar financieramente a ahorradores y a inversores imagínate en medio de una depresión que hay empresas en un sector biotecnología que necesiten refinanciación e imagínate que en alguna parte de la economía hay ahorradores con un perfil de riesgo y un perfil de tiempo de plazo dispuestos potencialmente a refinanciar esas empresas que no haya alguien que conecte a esos dos al acreedor y al deudor al ahorrador y al inversor puede terminar abocando a la banca rota a esa empresa de biotecnología ¿qué sucede? hay algunos bancos que en tres años es verdad que en algún momento volverá a surgir un especialista que maneje ese conocimiento pero si ese especialista no está cuando la empresa necesita refinanciación esa empresa puede quebrar y por tanto se puede destruir más valor más riqueza de la que es estrictamente necesaria para corregir los errores del pasado bien quedan dos si no recuerdo mal dos aportaciones o no tres tres aportaciones que vienen siendo relevantes en la depresión esta es atesoramiento punto muerto del crédito y paradoja del ahorro de nuevo los austríacos no se suelen preocupar demasiado por los efectos potencialmente contractivos del atesoramiento y tampoco reflexionan sobre el punto muerto del crédito el punto muerto del crédito es una situación en la que los tipos de interés aunque están muy bajos no incentivan a nadie más a endeudarse algunos lo llaman trampa de la liquidez pero son dos conceptos distintos el punto muerto del crédito es una idea que aporta Hotree y se debe simplemente a un colapso de las expectativas o de las rentabilidades esperadas de la inversión si no conocemos ninguna inversión potencialmente rentable por muy barato que esté el endeudamiento no nos vamos a endeudar y como digo los austríacos como no terminan de distinguir entre tasa de ganancia y tipo de interés y como asumen que siempre tipos de interés más bajos es más inversión y como además asumen que si aumenta la oferta de crédito exógenamente siempre hay demandantes pues tampoco se preocupan por el punto muerto del crédito una inversión no todas son muy arriesgadas yo prefiero mantenerme en liquidez pura sin deudas y con tesorería y esto incluso puede ser saludable para la economía esto es lo que un economista filo austríaco Arnold Kling ha llamado el proceso de recálculo en lo más hondo de la depresión no sabemos en qué invertir porque todavía los nuevos modelos de negocio no están muy claros y tenemos que tomarnos un tiempo para simplemente pensar para simplemente inspeccionar el mercado ver qué hacen otros y en función de lo que hagan otros también sumarnos nosotros pero de la misma manera que este puede ser un proceso necesario también puede ser un proceso problemático porque ambos fenómenos pueden generar tendencias deflacionistas si quiero dinero trataré de liquidar activos a cualquier precio para conseguir dinero es decir si tengo acciones las venderé pero claro si el precio de las acciones se desploma vía acelerador financiero restringimos la capacidad de financiación de otros agentes y eso vía efecto multiplicador y principio de aceleración significa mayor caída de la demanda agregada o a su vez si no me quiero endeudar aunque otros liquiden sus activos yo no me endeudaré para comprarlos con lo cual no frenaré la caída del precio de las acciones es decir si yo digo no no es que todo es demasiado arriesgado no quiero comprar acciones por tanto no me voy a endeudar para comprar las acciones de ese que las está vendiendo porque quiere dinero con lo cual caída de precios bastante acusada y ambos fenómenos están además bastante interrelacionados fijaos que la liquidez se puede atesorar no solo en dinero sino como he dicho en sustitutos cercanos del dinero esos sustitutos cercanos del dinero es deuda a corto plazo que emiten otros agentes económicos pero si nadie se quiere endeudar si estamos en una situación de punto muerto del crédito nadie emitirá esos nuevos sustitutos monetarios basados en deuda a corto plazo con lo cual si no hay emisión deuda a corto plazo segura los que quieran liquidez el único vehículo que tendrán para conseguir la liquidez será el dinero y si solo quieren dinero liquidarán activos y hundirán su valor y como digo si algunos agentes liquidan activos y otros no los compran a crédito sus precios caerán todavía más entonces cuanto más extrema sea la demanda de liquidez de los agentes económicos tanto más se contraerá el gasto y por tanto más se ahondará en los círculos viciosos real y financiero es decir si nadie se quiere endeudar y todo el mundo quiere solo liquidez nadie consume ni nadie invierte y eso es lo que Keynes llamaba la paradoja del ahorro Keynes decía si la gente intenta ahorrar al final terminará ahorrando menos porque se contraerá su renta y por tanto destruirá actividad destruirá su renta y al final terminará con menos ahorro del que originalmente esperaba tener en realidad hace muy mal en llamar la paradoja del ahorro porque en todo caso podría ser una paradoja del atesoramiento es decir si todo el mundo intenta atesorar y solo atesorar y no invertir y no endeudarse para invertir o para consumir y todo el mundo quiere liquidez efectivamente si todos solo queremos liquidez se rompe la división del trabajo se rompe la producción y todos tenemos una determinada cantidad de activos reales que no nos sirven para comprar en términos reales ningún bien o servicio todo esto no es algo que necesariamente tenga por qué ocurrir pero son dinámicas que pueden ocurrir y que está bien que consideremos y tengamos presentes que la depresión puede llegar hasta ahí bien justamente por todos los fenómenos anteriores la idea que inesina de desempleo forzoso básicamente parados que están parados debido a que no aumenta la demanda agregada es algo que puede ocurrir los austríacos dicen que no puede haber desempleo forzoso porque al final todo desempleo se puede absorber si bajamos salarios por tanto si los trabajadores están dispuestos a bajar suficientemente su salario ese trabajador encontrará empleo yo no voy a disputar esa idea es perfectamente posible que sea así pero aún así no está de más distinguir entre el trabajador que está parado porque su productividad es inferior al salario que reclama del trabajador que se queda desempleado porque su productividad es inferior al salario que reclama porque ha habido una depresión secundaria en ese caso hay productividades que están artificialmente deprimidas o que podrían ser mayores si hubiésemos evitado la depresión secundaria y por tanto es un desempleo inducido ya digo por esta depresión secundaria y no por ninguna necesidad originaria de reajustar los errores acumulados originalmente en la estructura productiva y ya para terminar la última idea keynesiana que creo que es interesante es el anticuantitativismo ¿qué es el cuantitativismo? que básicamente lo suscribe la teoría austríaca o la tradición austríaca dominante pues básicamente la idea de que los aumentos en la cantidad de dinero o de sustitutos monetarios son los responsables de los aumentos de los precios y que a su vez los precios solo aumentan como consecuencia del aumento en la oferta monetaria esas dos hipótesis que toda oferta monetaria que todo incremento de la oferta monetaria genera mayores precios y a su vez que los mayores precios solo pueden proceder de una mayor oferta monetaria son erróneas en gran medida por lo que hemos visto primero la velocidad del dinero no es constante es decir la demanda de dinero la velocidad del dinero es la inversa de la demanda de dinero la demanda de dinero no es constante en algunos momentos la demanda de dinero puede aumentar por ejemplo durante las depresiones y si aumenta durante las depresiones será posible incrementar la oferta monetaria sin que necesariamente eso se traduzca en un aumento de los precios más oferta monetaria con menor velocidad es decir con mayor demanda monetaria es perfectamente compatible con precios estables y luego si existen recursos ociosos debido a una depresión secundaria es decir desempleo forzoso involuntario debido a la contracción extraordinaria de la demanda agregada es posible incrementar la oferta monetaria sin que aumenten los precios porque más oferta monetaria puede ser más gasto y más gasto puede ser reinflar la demanda agregada y por tanto contratar a trabajadores desempleados que lo estaban justamente por el hundimiento de la demanda agregada y es por esto además que durante un tiempo las recuperaciones pueden proseguir sin que haya inflación llegamos varios años de recuperación sin un fuerte aumento de la inflación en los precios de consumo en gran medida no sólo por eso pero en gran medida o en al menos una medida es porque había tal cantidad de capacidad ociosa que la hemos empezado a utilizar y eso ha permitido aumentar la producción sin que aumente los precios ¿de acuerdo? Pues bien estas son las ideas básicas del keynesianismo que creo que la escuela austríaca haría bien en incorporar como digo insisto hay un grupo de ellas sobre todo las referentes al boom que no por casualidad creo que es la parte de la teoría austríaca mejor desarrollada que lo que hacen simplemente es reforzar muchas de las conclusiones básicas de la teoría austríaca hay otro grupo las de la depresión que al menos sí que modifican sustancialmente la narrativa austríaca tradicional de la depresión transcurre sin ningún tipo de fricción y básicamente el mercado tiende a autocorregirse únicamente eliminando aquellas industrias que debían ser eliminadas y sin generar ninguna destrucción adicional de riqueza cuando esto creo que es bastante obvio que no tiene por qué ser así y otra cuestión es ¿qué hacer para evitarlo? o si hay que hacer algo para evitarlo pero al menos seamos conscientes del tipo de depresión al que nos podemos llegar a enfrentar en determinados contextos nada muchas gracias Sí, claro habrá preguntas Buenas tardes muchas gracias por esta magnífica conferencia Juan Ramón como siempre yo siempre que te he escuchado magníficas me han gustado mucho todas las propuestas me ha parecido especialmente interesante el tipo de cambio de la rupia indonesia en aquel momento era 2.700 rupias por un dólar los analistas hablaban de que el tipo de cambio óptimo podría estar en torno a las 4.500 rupias por un dólar pero cuando se produjo la crisis no se produjo una aproximación solo hasta las 4.500 rupias por un dólar sino hasta las 19.000 rupias por un dólar en apenas 5 semanas y eso provocó la caída en picado de todo el tejido productivo de Indonesia en la partición del país el referéndum de independencia en varios lugares del país el cambio un gobierno otro gobierno otro gobierno hubo 5 gobiernos hubo el asesinato en masa de la comunidad china en Yakarta los que se escaparon se libraron por los pelos y finalmente la proclamación de la independencia del isla de Timor de la parte oriental del isla de Timor pero con elementos secesionistas en Papúa con elementos secesionistas en Célebes con elementos secesionistas en Bandache y en muchos otros lugares o sea que fue una catástrofe a la que si se hubiera llegado simplemente al equilibrio de los otros 1500 posiblemente no hubiéramos asistido entonces cambiando de tercio al año 2012 en relación con esto con lo que tú has dicho y con el ejemplo que yo he puesto en Indonesia ¿cómo valoras las declaraciones algo que acabas de decir de Mario Draghi del 26 de julio de 2012? ¿qué crees que habría pasado en caso de que no se haya producido esas declaraciones y si como se decía entonces desde muchos portavoces de la escuela austriaca fue una catástrofe la intervención de Draghi porque se tenía que producir el reajuste y demás pero a lo que dices ahora quizá tengamos algún elemento adicional gracias yo mismo fui muy crítico con Draghi pero en perspectiva desde luego a España creo que le ha venido bastante bien esas declaraciones tengo bastante más dudas en el caso de Italia ¿bien? porque si Draghi no llega a hablar el euro se rompe es evidente y se rompe por España y por Italia sobre todo quedan los dos países con mayores problemas en ese momento el problema de las declaraciones de Draghi dejando de lado las consideraciones políticas de que al final era un rescate a costa del contribuyente alemán sin el consentimiento del contribuyente alemán un rescate de España y de Italia al final lo que ponen de manifiesto es ¿había una presión excesivamente liquidacionista digámoslo así sobre la economía española y sobre la economía italiana? sí, probablemente dando más tiempo a España para que reajustara sus desequilibrios pues se ha demostrado que ha sido capaz de reajustarlos ahora en el caso de Italia es más dudoso al menos ahora la contrapartida que creo que era lo que tenían sobre todo los gobernantes alemanes en parte también se ha verificado y es si les damos este rescate prácticamente blando y sin condiciones porque se tenía con rescate al uso no lo iban a aceptar las sociedades españolas e italianas los gobiernos de los distintos países no van a hacer muchas otras de las reformas que también son necesarias para adquirir una cierta viabilidad a largo plazo y claro quizá esta respuesta o esta pregunta haya que volver a plantearla en la próxima crisis financiera cuando España entre con una deuda del 100% del PIB Italia con una del 140% del PIB y entonces a lo mejor diremos si hubiéramos dejado caer en aquel momento España e Italia ahora el problema no sería tan grande pero claro es verdad que si los gobernantes españoles hubiesen sido mínimamente responsables y hubiesen aprovechado todo el proceso de expansión para sanear su deuda la operación española habría salido formidable porque habrías tenido un reajuste real un reajuste financiero entero y una cierta solidez a largo plazo pero claro te ha quedado la parte de la deuda pública que es una amenaza muy grande en una próxima turbulencia financiera al final de tu charla has dicho otra cosa es que se puedan evitar o como evitarlo y algunas expresiones evitables depresión secundaria evitables o sea estas aportaciones para toda la explicación pero no dices o quizás una llamada a una mayor intervención del Estado o que mecanismos con esta información que tú aportas que mecanismos hay para evitar esos picos tan altos de depresión y auge eso no lo has explicado hombre una medida que desde luego hay que plantearse seriamente es evitar que las entidades financieras quiebren o al menos aquellas que tengan una importancia más nuclear en el sistema financiero ¿cómo evitamos que quiebren? pues algunos hemos propuesto el bail-in frente al bail-out es decir que en lugar de que paguen los contribuyentes que paguen los acreedores de los bancos pero sí creo que hay un cierto valor en evitar que quiebren determinadas entidades financieras aunque sea vía bail-in precisamente para evitar esa masiva desintermediación financiera en momentos críticos otra cosa es que cuando ya digamos se ha normalizado la situación vayamos liquidando esas entidades si son estructuralmente ineficientes pero en el momento en el que tienen que hacer determinadas operaciones de coordinación ahorro-inversión pues puede desde luego agravar seriamente la depresión y luego yo también me plantearía la bondad o la necesidad de políticas si lo queremos antideflacionistas políticas monetarias antideflacionistas pero antideflacionistas ¿en qué sentido? porque claro antideflacionismo pueden ser muchísimas cosas si es un antideflacionismo por ejemplo generando nuevos pasivos del banco central contra crédito comercial líquido es decir abriendo la ventanilla del banco central a activos financieros de altísima calidad una especie de QE pero no contra activos a muy largo plazo sino contra activos comerciales a muy corto plazo la famosa doctrina de las letras reales creo que esa también es una aportación que podría ser valiosa durante las depresiones incluso uno se podría plantear la bondad de políticas fiscales en las depresiones por ejemplo bajar los impuestos aunque sea contra deuda si tienes el presupuesto saneado y demás creo que todas esas o si hay algún lo que suelo comentar si hay algún sector de la economía que esté monopolizado por el estado muchísimos y hay alguna inversión dentro de esos sectores que sean clarísimamente viables el típico ejemplo que pongo si no hay una carretera entre Madrid y Barcelona parece bastante evidente que esa es una inversión rentable un buen momento para hacerla es durante las depresiones porque en las depresiones lo que escasea son ideas sería mejor si liberalizáramos y que pudiese entrar ahí la inversión privada etcétera pero con las restricciones de las que estamos hablando es decir que hay determinados sectores donde el estado no deja por cualquier motivo que entre el sector privado pues sí que puede haber determinada política fiscal ya sea vía bajada de impuestos o vía aumento muy específico análisis coste-beneficio del gasto que puede ser beneficiosa durante las depresiones lo que no haría desde luego con la política fiscal es vamos a intentar estabilizar esto por el hecho de estabilizarlo sin atender a qué estamos haciendo con el gasto y sin preocuparnos por la fostenibilidad del déficit por supuesto si no lo entendí mal antes dijiste que el ciclo vicioso el que Keynes tiene razón de aumento de crédito aumento de consumo etcétera pero eso realmente no es que los austéacos digan que eso no es así el problema es que los austéacos dicen que el problema no es digamos crédito, consumo, inversión y se acabó sino que es en qué inviertes porque no es lo mismo digamos invertir en un muro que no sirve para nada que digamos que en una estructura productiva que es útil y la clave está en que los activos en los que se invierte por culpa de ese crédito son activos duraderos o sea bueno son de consumo duradero y por lo tanto estructura productiva se transforma completamente hacia ese lugar y hace que estructuras digamos que pueden ser productivas no se inviertan en ellas y eso hace que llegue la crisis si yo no digo que los austéacos pero pero lo que quiero decir es o sea ahí no veo yo una discrepancia en absoluto con los austéacos los austéacos niegan que haya efecto multiplicador y que haya principio de aceleración efectivamente yo no veo una contradicción entre el efecto multiplicador y el principio de aceleración de hecho yo creo que en su narrativa del ciclo lo incorporan pero luego lo niegan y lo que digo es que hay que ponerlo de manifiesto o de relieve porque no tiene sentido negar algo que estás empleando o que si no lo empleas vas a caer en una explicación del ciclo tremendamente reduccionista que aumenta el crédito en el sector de la construcción vale lo que sea simple es ese sector pero el resto de la economía permanece sana pero yo entiendo que los austéacos digan que no existe ese proceso acelerador sino que los austéacos dicen es que la actividad productiva se transforma a ese sector y por lo tanto claro que dicen que no existe bueno yo eso no lo veo así Juan Ramón siempre al contrario yo creo que lo explican que existe el problema es que se transforma la actividad productiva a ese sector si tú lees a Huerta de Soto por ejemplo dice que el efecto del crédito ya sea efecto multiplicador o sea fusionaria hace que se invierta esos créditos en una parte estructura productiva que se transforma por completo y que no es útil esa producción y se va a la mierda todo pero que no lo describen como efecto multiplicador eso bueno como que no no renta derivada o sea Hayek dice renta derivada explícitamente y se está refiriendo al multiplicador pero es usando palabras distintas para lo mismo exacto o sea es lo mismo sería lo mismo si luego no negaran el efecto multiplicador bueno y el principio de aceleración a ver quiero decir si tú yo creo que lo niegue bueno pues no sé léete dinero crédito bancario y ciclos económicos aquí claro lo he leído pues ahí dice crítica del crítica del efecto multiplicador no hay efecto multiplicador todo el efecto lo tienen los precios eso nega la influencia real del efecto multiplicador puede ser yo algo así pero bueno bueno pues bueno yo solamente me ha faltado o sea bueno la conferencia muy bien como siempre me ha faltado quizá ver ahí que los austríacos compran un poco el bueno no sé si compran o directamente desarrollan ver el dinero como un velo como el velo monetario y es esto que Hayek incluso explícitamente lo dice en el 39 en teoría por el capital dice algo así como voy a quitar el dinero de aquí porque a mí lo que me interesa ver es algo así como los engranajes de la economía y la idea que los keynesianos tienen una idea bastante interesante como que es un velo financiero que el dinero está es una especie de conexión entre el presente y el futuro con base en las deudas entonces entonces bueno no sé qué quería desarrollar sobre esto y que esta es una idea que sí que creo que ahí de verdad no sé si la de multiplicador estoy tan de acuerdo pero en esas estoy segurísimo que los austríacos no introducen prácticamente ningún austríaco introduce este velo financiero en el análisis no claro que no lo introducen quiero decir al final ellos adoptan una pose totalmente cuantitativista donde el dinero es un mero numerario y la influencia que tiene el aumento de la oferta monetaria es que modifica los precios y que durante un tiempo eso sí puede modificar los precios relativos y por tanto relanzar el ciclo pero desde luego no se plantean distorsiones que tienen un origen financiero o sea como muchos ellos te reconocen efectos cantillo ya está pero no te reconocen toda la distorsión que puede generarse a través de sustitutos monetarios que son al final puentes entre ahorro e inversión entre unos entre unos y otros pues sí eso bueno en cierto modo todo el proceso de expansión de crédito conforme lo describimos nosotros es la aportación de algún modo muy bien Juan Ramón muchas gracias si quieres pasamos un rato con unas cuantas cosas me vas a hacer defender a los austriacos con lo cual bueno me siento un poco raro pero por aclarar hombre convendría que escribieras esto para echárselo en cara y que se defiendan como puedan ¿no? ¿lo vas a hacer? o quiero decir ¿lo tienes más o menos hecho? solo es el powerpoint o solo bueno no sé si es un paper o no pero bueno coger a alguien que te lo escriba lo que has contado básicamente y que luego ellos se defiendan mira aquí fulanito dice esto a ver cuidado Hayek por ejemplo en el año 39 sí incorpora el principio de aceleración yo digo la narrativa austriaca si lo queremos vulgarizada es la que no tiene en cuenta eso es lo que te van a decir que solo estás presentando la versión a veces más vulgar más significada o la más tonta de algunos por ejemplo determinantes de los tipos de interés no solo es la preferencia temporal ellos siempre hablan de riesgos a veces cuando saben un poco y de inflación cuando la meten es verdad que Rothbard dice lo de la curva de tipos debería ser plana porque está tratando una economía de giro uniforme en el momento en que dice eso es decir simplemente en ese caso no me lo he oído todo no sé si siempre está insistiendo en lo mismo el tipo de interés originario para mí depende solo de la preferencia temporal luego es verdad que puede haber una prima de riesgo pero la preferencia por la liquidez desde luego no la incorporan eso seguro sí sí pero que algunas de las cosas que dicen son de su propia aplicación limitada ellos lo reconocen entonces el problema está más en su visión que es gracioso en ese caso los austriacos tanto hablando de dinamismo y certidumbre y cuando voy a definir el tipo de interés a la de giro uniforme bueno pues lo que sabe hacer Mises y lo que sabe hacer Rothbard y es lo que sabe es pensar facilito y le sale eso y entonces claro no entiende nada de todo lo que viene después el acelerador financiero por ejemplo hace tanto tiempo que no me leo a Rothbard y cosas de y a mí se hacen cosas de finanzas pero yo juraría que ellos explican la gran depresión como que mira cómo sube el valor de los activos en bolsa y entonces eso les permite tener más colateral más crédito y al revés y el proceso contrario o sea que el acelerador financiero que yo sepa sí lo reconocen en la modelización teórica no está incorporado como tal ojo ya hablan de ello cada vez que lo describen mira cómo sube la bolsa los colons en una dirección funcionan de maravilla y en la dirección contraria al revés te hacen que tengas que presentar más colateral o que empieces a devolver más deprisa al crédito con lo cual no es que ya se conceda más crédito sino que tienes que devolver el que te habían concedido lo veo como una aplicación de su modelo teórico a una circunstancia histórica concreta y no lo incorporan específicamente en su modelo puede ser puede ser sí eso no te lo niego un detalle sobre la espiral deuda-deflación que es verdad esto no es solo por los austríacos a mí lo que me sorprende es que nadie diga bueno el nominal de la deuda permanece fijo el nominal de la deuda permanece fijo en teoría con un buen sistema de justicia tú tienes una deuda fija amenazas ¿qué implicaciones puede tener esto pues a lo mejor incidir en agilizar la justicia o en incorporar cláusulas de indexación de la deuda a algún indicador de precios deflacionista bueno no pero eso eso lo han metido en esta crisis empezó a hablar mucho de los de deuda contingente de testamentos empresariales a priori de tal manera que se aceleren los procesos de quiebra y reestructuración una pregunta con respecto a tu que se paco tu propuesta de Bailín que a mí me parece extraordinaria con la justicia que tenemos hoy ¿era posible? bueno en parte la tumbaron con las preferentes o sea que pasa que habría que haber visto si se hubiese aplicado a bancos alemanes si la hubiesen tumbado ahí no creo luego lo de que los bancos crean depósitos al prestar esto conviene decirlo y conviene que explicamos nosotros que no que no es que reciban cosas y luego las dan por el otro lado sino que pueden adelantarse y hacerlo algo porque entre los 100% hay tanta ignorancia sobre esto que hay que explicarles cómo funciona el sistema en realidad pero me da poco de miedo que siempre lo dejas un poco colgando aunque sé que obviamente la teoría lo sabes si solo hacen esto es un desastre es decir si constantemente están creando depósitos cada vez que alguien les pide y nunca reciben ellos financiación de ningún lado su balance se va a distorsionar del todo es lo que decimos nosotros de teoría de la equidez y se van a ir al garete todos entonces yo creo que esto conviene explicarlo mejor diciendo vamos a ver un banco es un intermediario que opera en dos lados entonces el austriaco digamos el 100% parece que cree que el proceso solo empieza en un lado hola que tal que te traigo depósitos y luego el banco corre a buscar a ver quién quiere el banco está constantemente recibiendo ofertas y demandas de los dos lados entonces si alguien oye que necesito un crédito pues en este momento no tengo a nadie pero yo te lo doy ¿por qué? porque sé que en algún momento fácil en el futuro en los mercados secundarios o donde sea lo voy a poder lo voy a poder hacer entonces la explicación hay que darla como de las dos maneras sí pero que la liquidez los bancos tampoco la consiguen captando depósitos normalmente la consiguen descontando sus propios activos etcétera precisamente por eso esto es lo que no has dicho y es lo que casi lo dejas colgando y a veces pones el ejemplo bueno estos bancos que se financian de depósitos a la vista y conceden hipotecas a 30 años pero es que los bancos no hacen eso los bancos o sea no hacen solo eso y no solo lo dices tú es que lo dice mucha gente pero vamos a ver que los bancos tienen otra parte de su operativa por ejemplo en esta crisis que hacían es que ni siquiera ni siquiera ni siquiera concedían crédito a largo plazo eran más que market makers más que dealers eran brokers hacían una hipoteca y se la quitaban de balance enseguida porque había toda una estructura financiera detrás que se la compraba lo podían hacer pero porque había esa entonces una cosa es sacársela de balance y otra cosa es reestructurar el balance con las cédulas hipotecarías es decir con otro tipo de financiación es decir a lo que voy es que hay que explicar que son los dos lados que no pueden estar simplemente esto bueno alguien me pide yo creo y no pasa nada no alguien me pide yo creo y refinancio por el otro lado si quiero los bancos para explicarlo a toda la gente entonces yo me cabreaba porque decía joder ahora solo estáis explicando rayo a veces solo explica un lado y vosotros solo explicáis el otro y la gente no lo va a entender si no explicáis los dos a la vez o sea que han de gestionar activo y pasivo sí claro y cuando nos dio la charla el hombre este dice coño que los bancos tienen un departamento de liquidez que están constantemente viendo de dónde conseguirla y qué riesgos pueden tener y qué problemas hay que no la obtengan en el futuro pero que están prestando atención a eso sí sí claro claro hombre ellos prestan en consideración a su liquidez por supuesto pero que su liquidez no solo viene del pasivo o sea que me puedo imaginar también que que les llega alguien a pedir un crédito y ellos piensan pues no porque el tipo al que me están financiando a mí no me condena oye que te lo niego o sea que tampoco hay automatismos en el otro igual que no hay automatismos de recibir a un depositante no suele pasar precisamente por cómo está el sistema actual montado pero lo divertido sería que la gente fuera a ofrecer el depósito al banco y el banco le dijera pues no me interesa porque no tengo a nadie a quien prestármelo hombre eso se resuelve con precios simplemente le bajas el tipo de interés al depositante hasta que se vaya sí como ahora ahora ya no puedes es lo que digo pero que en un sistema real y libre habría como ofertas y rechazos por ambos lados que al final se ajustarían por los precios si los precios fueran libres más cosas lo de la depresión lo de la desintermediación financiera y la depresión secundaria llevamos muchos años discutiéndolo y tú lo tienes mucho más leído y pensado pero yo sigo viendo vamos a ver es perfectamente normal en cualquier sistema dinámico cuando sube y se aleja del equilibrio al volver pretender que no se va a dar un ostión y simplemente va a haber una especie de aterrizaje suave y va a seguir una caída asintótica hasta el volver al equilibrio es muy ingenuo los sistemas no hacen eso los sistemas se pasan y se van al otro lado y se van amortiguando las oscilaciones más o menos y con suerte igual solo hay una o dos y luego ya hay un cambio muy pequeñito no, no, perdona pero es que si se hunde todo en ese momento que es lo que decía Juan Ramón entonces ya no hay nada no hay problema de volver después es que en Asia ha tardado 20 años en recuperarse y ha habido un poco gromo de gente es decir que no digas que se va a recuperar así automáticamente Paco es que no, no, que yo no que es que los sistemas catalanes habían intentado montar el pollo porque pensaban que eso iba a ocurrir exactamente en España y gracias a que se ha frenado se les ha podido para los pies joder aparte Paco has hecho has cometido una trampa de momento yo no he dicho si hay que frenarlo o no yo he descrito lo que va a pasar es decir no es economía normativa sino positiva que sí que sí que obviamente que va a haber una depresión secundaria sí ahora lo que podemos discutir es hasta qué punto merece la pena evitarla o no yo no me meto en cuestiones de política y de geostrategia de esto es tan grave que ya no estamos simplemente salvando la economía sino evitando una guerra o algo así eso vamos no entro en eso simplemente es empiezas y dices es que hay desintermediación financiera y dices claro coño si es que el sector estaba sobre expandido es decir había demasiado crédito probablemente había demasiados bancos cada banco tenía probablemente un balance excesivo luego debe haber un proceso de desintermediación financiera en algún grado no puedes seguir teniendo el mismo sector con el mismo tamaño porque entonces aquí ¿qué pasa? entre quienes es decir que se deje de intermediar el sector de la construcción puede tener sentido que se deje de intermediar otros sectores que no están sobre expandidos no no pero yo lo que digo es que tiene que haber menos intermediarios con menos tamaño de tal manera que el crédito se reduzca yo no me estoy fijando a quién presta ni quién le presta a los bancos o a lo que has de tener en cuenta que te puedes cargar sectores que no tenían ningún problema es decir ¿por qué el intermediario desaparecido? si tenían al menos un problema en el que si se supieran un poquito esta teoría dirían oye que nuestras fuentes de financiación no son seguras que el día de mañana este sector quiebra y nos quedamos con el culo al aire de que ya no nos financia es como muchos empresarios se quejan ay mi banquero me prometió líneas de crédito y luego no me las dio porque era una promesa verbal o él quebró y entonces ya no tengo línea de crédito eso cualquier empresario lo debería tener en cuenta es decir mis fuentes de financiación como de sólidas son hasta qué punto dependo de la banca o puedo ir a un venture capital a los fondos y financiarme ahí yo creo que hay tanta adicción a la financiación bancaria que el hecho de que empiecen a quebrar bancos puede ser tremendamente sano para que la gente se plantee oye que existen otros intermediarios financieros que los bancos no son los únicos que también pueden sufrir o al revés esto lo explican muy bien los austriacos esto es economía elemental que quiebre una empresa para esa empresa es fatal y para sus accionistas puede ser fatal y para sus proveedores pero para los demás que están en ese sector puede ser estupendo es decir que quiebre un banco aligera un poco la competencia para los demás y les ribera recursos a él pueden ir ahora a estos sectores que tú dices que necesitan ahora los financieros que resulta que no estaban especializados pues mira eso puede ser bueno o malo si resulta que hay un banco que es el único que ha estado prestando a todo el sector de la construcción y el sector de la construcción es el que ha provocado el boom y ahora se pega la torta pues casi mejor que la cosa esté localizada solo quiebre el banco que se dedicaba a la construcción y la industria pero si hay un banco que se dedica a la construcción y a otra industria que va a haber efectos que no va a haber pero que al menos estarán más concentrados que igual es hasta bueno para el resto que no van a recibir el bofetazo tan gordo ya pero yo no he hablado de que quiebre el banco que presta al sector burbujístico sino que quiebre el banco que presta al sector burbujístico y a otros sectores no burbujísticos y se rompe la intermediación en esos otros sectores ojo porque hablamos del sector de la construcción y no todo el sector de la construcción fue o sea por ejemplo quien invirtió en hoteles y produjo hoteles en esa época son ahora productivos y han regenerado las fronteras turísticas en parte de España por ejemplo y fue muy útil y muy productivo o sea el problema es el sector de la construcción en viviendas especialmente que realmente no es a todo el sector de la construcción o sea que eso también es importante y también dentro de viviendas los que dieron crédito sin ningún tipo de aval básicamente que ese es otro problema y precisamente ese justamente son las cajas de ahorro y los bancos que estaban precisamente intervenidos por vía política que no tenían ningún tipo de control económico a lo que voy si quiebras es porque algo has hecho mal es verdad que la culpa también es del banco central de la estructura legal y todo eso pero algo has participado tú luego esa quiebra algo de sana oye que no estoy que no estoy diciendo todas vuestras ideas son una mierda simplemente que parece que soy el único que tiene que decir ¿hay externalidades negativas de esa quiebra o no? seguro pero entonces volvemos a lo mismo si tú tienes un negocio que dependes de otro negocio cuya financiación es frágil lo siento majo ten cuidado no vale pero porque al final bueno es que al final el problema es que estás diciendo algo que es real existe una depresión secundaria puede haber escenarias negativas la respuesta es la única que se me ocurre a mí digamos plenamente liberal y tal agiliza los problemas judiciales y que todo quiebre rápido si todo quiebra rápido las distorsiones se pasarán relativamente deprisa ahora tú dices vamos a hacer cosas sensatas ya que hay un banco central y no hay otra manera vamos a empezar a sostener pero entonces empiezas a decir bueno vamos a comprar activos de calidad pero es que no lo hay esto no lo has dicho toda la crítica de los mainstream es el mundo tiene un problema que es que no hay activos de calidad y esto lo repiten todos 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 no hay activos de calidad luego que debe hacerse para que haya activos de calidad los estados deben emitir más deuda pública y esta deuda pública será comprada por los bancos centrales eso es que no hay activos de calidad o sea de lo que ellos consideran pero sí ya sé que nosotros les decimos oiga que los hay hay más hay más que serían las letras reales pero entonces hay un problema las letras reales hoy día no funcionan es decir ponerlas en funcionamiento probablemente no sea cuestión de días o meses la FED en parte las puso en funcionamiento en el año 2008 diciendo voy a comprar crédito comercial y compro crédito comercial o sea que pero ahí está el siguiente problema que se pones pones al banco central a hacer política industrial es decir o dirección de la economía porque la de quién compras sí pero a ver el banco central es un banco o no es un banco sí sí vale es un banco entonces si es un banco tendrá que actuar como un banco y si no es un banco bueno y aunque lo sea también pero vamos que lo cierren pero es decir lo que no puede es estar el banco central y decir no pero va a actuar como lo que no es entonces si es un banco tiene que actuar como un banco y luego que has dicho una cosa que no agilizar las quibras no es la única forma o sea agilizando las quibras no vas a tener una recuperación rápida por todo el problema que tienes de la inconvertibilidad del capital una cosa es reasignar títulos de propiedad sobre los bienes de capital y otra constituir nuevos planes de negocio sobre esos bienes de capital totalmente de acuerdo vas a evitar que se te cree un sector zombie como en Japón o como ahora que todo el mundo dice pero coño si se supone que estamos agriendo la crisis ¿por qué los salarios no suben? ¿por qué cantidad de cosas no? y dicen ¿por qué no se ha corregido? no, no, que sí porque hay un montón de cosas que no se han corregido y ¿por qué en parte no se ha corregido? porque al intentar evitar la depresión secundaria se han pasado yo insisto en que es muy fácil pasarse o usar la depresión secundaria como excusa para intervenir y para que si quieres un poco de análisis político podemos fijarnos en los casos desastrosos en los que bueno no se hace nada habría que ver qué detalles que más había qué tensiones políticas había ahí que probablemente habría muchísimas pero el problema es aquí dices es que en el momento en que el Banco Central Europeo relajó las presiones sobre España Rajoy ¡ah! 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 ¡reforma! ¡no! ¡no! ¡reforma! ¡ni una más! a mí no me hablo de ir de reformas que eso quita mucho entonces darles un argumento para vamos a evitarla claro pero ahí tenemos dos posturas o negar la depresión secundaria que analíticamente me parece falso o negarse a entrar en el debate de la depresión secundaria en plan aunque haya depresión secundaria da igual la arrasemos con todo o poner límites a lo que se puede hacer dentro de la depresión secundaria esa es la idea los límites tú has dicho antes un banco central es un banco pero no es cualquier banco un banco central es un banco que tiene un charter estatal muy peculiar pero se supone que tiene por un lado una independencia pero por otro lado tiene unas reglas de lo que se supone que debe hacer y de lo que se supone que puede hacer a tu mismo cuentas que cuando surge la FED en realidad legalmente solo podían comprar letras reales letras reales y de repente empiezan a comprar todo lo demás pues igual si ese banco central ya tiene una legislación de en caso de crisis muy gorda para evitar la depresión secundaria compraremos esto hay un problema de consistencia temporal que es que no lo van a hacer primero porque es que estás creando el incentivo perverso para decir bueno no nos han puesto un colchón total pero nos han puesto un colchón luego vamos a jugar un poquito a forzarles es decir no es el incentivo totalmente perverso pero es el no permitirán que nos hundamos todos y todo este razonamiento que estás dando que es real que todos los sectores quedan afectados es el típico razonamiento de yo me voy a agarrar a ti porque sé que y tú te vas a agarrar a mí porque a mí solo me dejarían hundirme pero si todos nos agarramos unos a otros o decimos que nos vamos a afectar y que hay mucho riesgo sistémico intervendrán y nos salvarán a todos o al menos lo intentarán entonces yo lo siento pero cada vez que oigo esos argumentos insisto en lo siento esto va a ser muy doloroso pero cada cual primero que asuma lo suyo y solo en casos hiper excepcionales volvemos a lo demás te insisto es que si hubiera activos de calidad pues que no los hay si ya están usados ya están los balances del banco central hasta arriba de esos activos no hasta arriba de la edad pública que volvemos ya entonces sería un cambio del sistema tan totalmente radical discutamos sobre eso ya ya pero lo que nosotros pretendemos es una sustitución de unos activos con otros no añadir no, no, claro sustituir unos por otros claro yo no he defendido el QE en ningún momento a veces hablas de que el primero los primeros días tenía sentido y que luego simplemente se pasaba no, lo que se hizo antes del QE que fueron líneas de crédito mayormente comerciales no no lo que vino después que fue básicamente comprar deuda pública entonces bueno, sí tú puedes decir si abrimos un poquito la puerta nos la colarán por más lados y también otro lo puedo decir y si está totalmente cerrada entonces seguro que la abren y la abren sin ningún criterio también cabe esa posibilidad también volviendo al aspecto político nos podemos imaginar el fin del mundo pero también nos podemos imaginar lo que ha pasado salvas a las cajas salvas a la banca y luego los de la izquierda los progres se pasan 10 años diciendo ve esto en esto consiste el capitalismo en salvar a la banca en salvar a tu banca en salvar a la banca si nosotros les damos una excusa tampoco ha hablado de salvar a la banca a costa del contribuyente ya 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 y hay otra cosa que dices que igual me preocupa que igual la gente crea que es magia el bail-in es mejor que el bail-out pero el bail-in no garantiza nada esa empresa puede quebrar igual es decir que haya un bail-in solo quiere decir que los acreedores se van a comer las pérdidas y se van a quedar los dueños de la empresa pero no quiere decir que esa empresa continúe esos acreedores pueden decidir pues esto no nos gusta vamos a venderlo liquidarlo es lo que te estoy diciendo que no hay ninguna garantía de que un bail-in acabe significando que la empresa está saneada porque si no no haría falta un bail-in hombre no no cuidado cuidado si estaría financiera menos nada pero no sería rentable puede tener inversiones erróneas del pasado que se asumen los costes y que el modelo de negocio siga siendo viable yo no estoy garantizando que el bail-in pero que habría que ver en pirigante joder si la banca con el monopolio o oligopolio que tiene no puede ser viable purgándola de las inversiones pasadas pues madre mía y luego si seguimos con las análisis políticos ¿por qué realmente se salvó a las cajas o a la banca en el sentido que sea ¿fue por evitar la depresión secundaria? ¿o fue por presiones políticas de que Angela Merkel llamó a Mariano y a todos los demás y a todos los demás y a todos los demás afectados son mis bancos no me toquéis las narices aquí no quiebra ninguno de vosotros porque si no quiebran los míos sí, puede ser también eso, claro por eso había que haber hecho un bail-in que afectara a los bancos alemanes claro perdón ya no iba a hablar de esto pero lo último que he oído es hablar de lo de salvar a la banca y me parece algo muy erróneo y un tanto falaz porque en realidad a quien se salva es a los depositantes de la banca y yo creo que es algo que se tendría que decir así de claro porque lo contrario es como digo pues una falacia o sea se han salvado a los depositantes de la banca y generalmente no se ha salvado a los malos gestores bancarios que estaban llevando o que habían llevado a sus bancos o cajas a una situación crítica por lo tanto salvar a la banca y dejar a la izquierda y todas esas cosas que decir simplemente es informar mejor y es tan fácil como lo que yo acabo de decir cinco segundos sí pero depositantes y bancos alemanes también que también han acreedores de la banca he dicho a los acreedores efectivamente y es acreedores en el sentido amplio porque efectivamente a mí me parece una vergüenza que por ejemplo el PIB la deuda pública de Irlanda pues se triplicara casi de la noche a la mañana por las presiones que tuvo para salvar a los bancos alemanes oye yo salvo en todo caso porque políticamente sería inaceptable dejarlos caer a los depositantes a los recursos a los depositantes irlandeses pero los bancos alemanes que se piensen mejor a quien prestan bueno iba a comentar brevemente mi experiencia de estudiante de económicas que fue la carrera que estudié entre el 81 y el 87 a mí me enseñaron que el modelo neoclásico el macroeconomía oye pues era una economía que funcionaba perfectamente había salarios y precios flexibles y por lo tanto aquello nunca se desviaba de la situación de pleno empleo y de plena producción de la frontera máxima de producción los problemas venían cuando también en términos keynesianos o en el modelo keynesiano adaptado por Higgs y tal y como lo contaba el Dormus y Fisher el manual que entonces teníamos bueno el problema es cuando ya viene la rigidez de los salarios con la rigidez de los salarios ante un shock mínimo que haya de demanda pues entonces nos situamos en una situación estable de desempleo y tiene que haber un otro shock de signo contrario generalmente gasto público o un aumento de masa monetaria pero preferiblemente gasto público que nos lleve otra vez a aquel sitio en el que estábamos de pleno empleo y bueno yo creo que es que todo el análisis que tú así lo entiendo yo de hecho después de estudiar cuando a mí me explicaron el modelo keynesiano cada estudiante reacciona de una manera psicológicamente lo mío no fue pues el keynesianismo es una falacia es verdadero o es falso digo no será verdadero o será falso el keynesianismo pero la imagen de todo eso sobre todo es inmoral porque para llevar otra vez al nivel de pleno empleo al final se hace por la puerta de atrás es decir los salarios hay que bajarlos los salarios reales hay que bajarlos y se bajan sí o sí no se bajan de frente pero se bajan por medio de un círculo complicado pero al final los salarios se bajan porque es lo que hay que hacer si se quiere llegar al pleno empleo sí pero que pueda haber rejilleces salariales que no tengan naturaleza o no tengan origen en la intervención del estado eso también hay que tenerlo presente es decir puede haber costes de ajuste de los salarios que sean porque arreglos contractuales o incluso porque el trabajador no tenga una reserva salarial muy alta por cuestiones diversas por ejemplo que no sepa si solo su salario va a bajar o también el de otros y por tanto quiera buscar empleo en otra parte pensando que en otra parte no ha bajado el salario y en ese caso se mantiene en desempleo esperando encontrar empleo sin recorte salarial y todo eso pues bueno son costes de ajuste que pueden acelerar o sea que pueden agravar y tan es así lo que estoy contando que la única reforma yo creo que sustancial que hizo el gobierno de Mariano Rajoy que fue la de flexibilidad flexibilizar el mercado laboral fíjate los efectos que tuvo cuando había crecido cuando sin crecer la economía española había creado empleo nunca y con una reforma tímida empezó a crear empleo sin crecer no hombre a ver yo creo que está claro que en el caso de España el 90-95% del desempleo es por rigidez salarial políticamente inducida pero digo incluso si no nos vamos tan lejos como la depresión española puede haber rigidez salarial sin necesidad de intervención política hablamos de reducir salarios en el momento de la crisis y que realmente claramente que haces los costes para poder sobrevivir pero todo eso estaba pidiendo la parte digamos cuantitativa y una parte también digamos cualitativa dentro de la empresa que decir a los trabajadores que crean los salarios lleva a unos problemas internos de productividad y de trabajar trabajar menos de al final te vas despidiendo gente para cambiarla porque no se adapta al salario de abajo y tal y ahora los problemas muy gordos al final no es tan fácil como bajos salarios o tal sino que al final la gente que está dentro se enfada y dice ¿cómo que bajas el salario? ¿reparas menos dinero? desmotivación y salarios de eficiencia y por eso que puede haber rigideces que no sean necesariamente políticas son rigideces regulatorias políticas hay un tipo de rigideces internas del sistema empresarial que no es fácil adaptarlas es lo que quiero decir pero eso que estás diciendo es muy interesante pero eso explica por qué en las crisis tiende a haber mucho paro en vez de en vez de cambios en salarios por cuestiones de organización empresarial y psicología es decir tú prefieres despedir al trabajador número 10 y que los 9 que tenías hagan algo más porque bueno no van a asumir cobrando lo mismo que reducirle el salario a los 10 y tener a 10 tíos cabreados es decir al que has despedido le jode pero está fuera eso es una triste realidad de las crisis es decir cuando le dices lo siento y hay la película esta de de Marión Cotillar que tiene que convencer a sus compañeros de que acepten todos un corte una disminución de salario para que no la para que no la dispiran a ellas entonces ves el lo siento pero es más fácil que te vayas tú y nosotros seguimos a salvo está claro que de hecho eso es lo que hacen los sindicatos para evitar cuando suben el salario mínimo lo que están haciendo es protegiéndote dentro no los que están fuera esto no es lo mismo o sea echa uno echa dos y el resto no nos va a hacer el salario prefiero trabajar un poco más que tal pero de todas maneras es cierto que esto se agudiza con la relación laboral la relación laboral hace que esto sea imposible es decir tienes que tirar a la gente sí o sí porque si no no es insostenible o sea no puedes bajar el salario o directamente los costes que tienes que asumir por rechar a la gente son brutales y cierra la empresa que es peor todavía porque como tienes que tirar a la gente y tienes que asumir unos costes laborales tremendos por rechar a la gente de indignaciones terminas creando la empresa entonces ella es a todo el mundo es que al final la propia legislación hace que se vaya más gente al paro sí sí está claro que el caso de España no es una rigidez salarial de mercado que haga que aumente un poquito el desempleo vamos bueno hay preguntas también por internet una no sé si yo en serio pero preguntan cuando vas a publicar la versión revisada de los errores de la vieja economía no es en broma porque vamos ya he dicho varias veces que ninguno es decir los accionistas vamos de hecho los accionistas de la banca creo que no están muy felices con lo que ha pasado en los últimos 10 años si se ha salvado a los tenedores de otros instrumentos de deuda eso sí es decir se ha salvado a los acreedores pero a los accionistas no las cajas no tenían accionistas de hecho por tanto no había nada que salvar y algunos bancos como el Banco Popular que han quebrado los accionistas no han visto nada ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos a la escena? ¿Por qué la revisión del libro? Bueno pues porque creo que se puede expresar lo mismo o las ideas centrales pero aún mejor más ligado no solo a a la teoría general sino a la visión que en escena general y también porque algunas ideas las he revisado y creo que es pertinente hacerlo pero bueno originalmente la revisión era porque quería traducirlo al inglés no descarto el proyecto pero bueno me metí ya en la reescritura para la traducción y al final se traduzca o no lo reescribiré igualmente ¿Cuándo lo publica en inglés? Eso no lo sé eso sí que no está primero lo tengo que escribir antes que publicarlo en inglés Sí, hay tiempo ¿Por qué no has tratado el tema de los animal spirits y toda la psicología en economía? porque es algo típicamente keynesiano y que los austríacos pues como que no quieren tocar pero que me acabo de dar cuenta de que para cosas típicamente keynesianas ni lo he nombrado Sí, podría haberlo añadido como una grabación de las depresiones por mera depresión psicológica sí, se podría añadir ese punto lo que pasa que no sé quizá hay por por influencia de Lackmann y demás como que eso si lo veo en cierto modo algo más integrado o que no choca tanto con Pero es que Lackmann es la escuela hereje de los austríacos o sea no es lo nuclear austríaco No sé pero en la tradición quizá es por por cómo tengo yo conceptualizada la tradición austríaca o la versión tradicional de la teoría austríaca del ciclo económico eso no me chirría tanto como otras ideas keynesianas que a lo mejor no son tan keynesianas como esa efectivamente pero que sí que veo un rechazo o una no incorporación en nada o al menos un rechazo en el léxico en plan lo que hablábamos del multiplicador y el acelerador que es algo como no, no eso es una barbaridad cuando o bien lo estás incorporando o si no lo incorporas no vas a explicar nada del ciclo lo otro no sé hasta qué punto cualquier austríaco te diría no, no eso no tiene absolutamente ningún sentido yo creo que en general eso sí que es fácilmente asumible Hay una idea que yo no sé si los austríacos han ya aceptado es que como ellos tienden a partir de principios muy generales creen que se aplica por igual a todo pues eso los precios oferta, demanda ya está y dices ya pero es que los bienes de consumo son muy distintos de los activos financieros porque los bienes de consumo los compras para ti miras tú la calidad lo sabes suele ser consumo repetido y sabes realmente cuánto vale para ti qué precio tiene los activos financieros son activos para vender y además que ni siquiera los sueles tener tú sino que los tiene alguien que los está guardando y que suele haber mogollón de intermediarios es decir que la mecánica de los mercados financieros es muy particular respecto a los mercados normales de consumo estuve a punto de añadir esa idea a través del overshooting que además habría ligado bastante con lo que ha comentado Javier antes de la depreciación del tipo de cambio la idea del overshooting se suele aplicar a las divisas pero en general es aplicable a cualquier activo financiero es decir que hay una sobre reacción al alza o a la baja de los precios de los activos financieros finalmente no lo incluyen en su cuota y tal pues cerramos cerramos este año de conferencias gracias Juan Ramón un verdadero placer y gracias a todos ustedes ahora toca la cena que es un restaurante muy cercano bueno muchos ya lo conocen es a las 10 y cuarto oficialmente tenemos pues eso media hora para los que quieran charlar un rato abrigarse que hace bastante frío afuera hay cierta